...y nos permiten hacer unas tomas de los alumnos, cómo están sentados, con su cubrebocas, separados, hay pequeños grupos, aquí 2, 4, 6, 8, 10 alumnos, 10 alumnos por grupo. Lo que vemos aquí es una escuela secundaria, la escuela secundaria Nacin, y como vemos todos los chicos con sus cubrebocas, su uniforme, pantalón de mezclilla azul, camisa blanca, la maestra dando clases, todos separados en esta nueva normalidad de regreso a clases. Así se está desarrollando el inicio a clases en este periodo 2021, donde los padres de familia decidieron que sus hijos regresen a clases. Pues en algunos grupos parece que hay más de 10, pero están muy bien distribuidos. Pues es su primer día de clases, luego de un año de estar en clases en línea. Dice la secretaria, todos los padres y los alumnos tienen que tener la precaución de inscribirse, para no perder su lugar. Chicos, si los maestros sí querían regresar allá a clases, aquí estamos viendo el desarrollo de una clase, seguramente apuntar lo más básico. Vamos a ver si podemos. Pues en verdad sí hay medidas de distancia, son pocos alumnos, todos vienen con su cubrebocas. Un aplauso para todos los jóvenes que vinieron a clases por todas las medidas de seguridad en esta pandemia. Pues nos vemos hasta la próxima, feliz lunes, pásala bonito, mientras les regalo este maravilloso cielo azul de Cancún. Gracias.